Los asambleístas consideran que la Corte Constitucional ha demorado en pronunciarse sobre la pertinencia de las preguntas de la consulta popular. Hay quienes afirman que el presidente de la República, Lenín Moreno, ya debió ordenar la realización de la consulta, mientras otros creen que deben aguardarse el dictamen del organismo de control constitucional. A inicios de octubre, el Ejecutivo envió a la Corte Constitucional el documento de la consulta popular para que allí sus jueces revisen la constitucionalidad de la propuesta. Noviembre está por terminar y el fallo, al parecer, tardará unos días más. Ya se debió haber tomado decisiones algunas semanas atrás. No sé qué más quieren pensar, no sé qué más están pensando o esperando órdenes de quién. No quisiéramos que esa demora, que es evidente, genere dudas. Eso no quisiéramos. Por el bien de la institucionalidad afirman que hay que darle tiempo a la Corte para el pronunciamiento, aunque según la ley de control constitucional los plazos habrían vencido, incurriendo al organismo en la aplicación de su reglamento interno, el cual le permite posponer los plazos y correrlos hacia adelante. Así el actuar sería el procedente reglamentariamente. Aquello genera polémica. Señor presidente, no le tiembla la mano. Tome usted la decisión por decreto de ordenar el llamado a consulta popular. La ley, la Constitución y la ley de control constitucional le faculta. Mejor hace el presidente de la República si acata lo que dice la Corte que si escucha a los analistas que le aconsejan saltarse la Corte Constitucional y directamente consultar. A la par están los criterios que señalan que el organismo constitucional estaría siendo presionado por el primer mandatario, quien solicitó que el dictamen a favor de la consulta no se dilate más. Y lo cual me parece contradictorio a lo que él mismo decía, que en su delicadeza no debía expresarse acerca de lo que los otros poderes del Estado debían hacer. Los 10 años anteriores teníamos enlace ciudadano y había muchos pronunciamientos casi en el mismo sentido de Lenín Moreno. Y nadie cuestionó. Hoy porque se tratan pronunciamientos de Lenín Moreno están siendo cuestionados. En tanto, un informe de la jueza sustanciadora Tatiana Ordeñana ya fue remitido al Pleno de la Corte Constitucional para el análisis, estando además pendiente para este miércoles 29 de noviembre una audiencia para exponer observaciones sobre dos preguntas.